Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este miércoles, nubosidad en la zona central. Bajaron las máximas. 27 grados en Santiago. Además, cayeron precipitaciones en el sur del país. Este jueves se despeja la zona central, aumentan las máximas y entre los ríos y Magallanes, esperan chubascos. Revisemos el detalle. El norte, grandes escasas nubes en la costa. Por la tarde se nublará la cordillera y precordillera de Arica, Parinacota y Tarapacá. Atacama, nublado o despejado en el borde mar, mientras que en los valles brillará el sol. En Coquimbo, escasas nubes aumentan las máximas. La región de Valparaíso estará mayormente soledad, tanto en las playas como en el interior. Las máximas subirán cercanas a los 30 grados en los valles. Brillará el sol en Ojiín y en Maule, aunque por la mañana se esperan algunas nubes. Las máximas también aumentan en estas regiones. En Ñugle, un jueves parcial ha despejado el bivovido nublado y probable llovina, escasas nubes. La laurcanía inicia la jornada con cielo cubierto. Por la tarde, quiebran las nubes. Más azul. La región de los ríos y los lagos estarán nublados con chubascos aislados. Aysén, precipitaciones terminando la jornada. En el norte de Magallanes, chubascos, pero además en la región, racha de viento de 60 kilómetros por hora. Los pronósticos insulares, archipiado Juan Fernández, parcial Ramanuí, finalizando la jornada con chubascos y la isla Rey Jorge con agua-nieve. Con una que otra nube amanece en la capital este jueves. Rápidamente se despeja. Las minas oxígenas están entre los 11 y los 12 grados. Por la tarde se mantiene soleada la región metropolitana. Y las máximas suben, 30 a 31 grados. Los próximos tres días. En el norte de la costa, denulado despejado. En la cordillera, la dica mañana, Cotita, Rápacá, se esperan chubascos por la tarde. En la zona central, viernes y domingos, escasas nubes altas. El sábado estará mayormente soleado. En la zona sur, los viernes, chubascos en Magallanes. El sábado alcanzan aysén y el domingo llegan hasta los ríos. Y hasta aquí el informe del Tiempo. Los quiero invitar a que no se pierda el nuevo programa de Carlos Pinto. Con una historia basada en hechos reales que muestran los límites de la maldad humana. Alma negra. Los jueves después de 24 horas central. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!